Tuve COVID y el pecho dolía mucho, o sea, dolía como si se sentara alguien aquí. Jamás me imaginé que iba a estar yo en teletón como paciente. La iniciativa es una forma de agradecer a México todo lo que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Somos muy afortunados en tener esta especialidad y pues tenemos que sacarle el mejor provecho. Lo que más agradece de esta coyuntura es saber sobrevivir. Esto es de México y para México.